¿Qué es la arqueología pura? La producción agrícola en sí, o sea, ¿cómo se había trabajado la tierra? ¿Qué producían? ¿Cómo podríamos nosotros revivar o reconstruir estos pastos, campos de cultivos enormes? En todo caso, la producción de la agricultura para paliar en gran parte el hambre del mundo, que esto puede ser interesante. ¿Cómo es que esta tierra tan arcillosa podía producir, y en muchos casos, como hemos podido constatar, que han podido producir mil años seguidos, el mismo terreno y renovando o reinsertando los nutrientes dentro de esta arcilla prácticamente improductiva, como se creía? Pero tenemos toda la muestra en sí. Hablemos un poco más del aspecto productivo de las obras precolombinas. Mojos es bastante plano en su topografía, pero está relacionado con gran cantidad de agua que bajan de la serranía, de la cordillera de los Andes, que con la cantidad de lluvia prácticamente son dos estaciones que tenemos acá, la de lluvia y la de sequía. En ese aspecto, cuando viene la época de lluvia, se inunda gran parte del venio y se calcula entre 90.000 kilómetros y 120.000 kilómetros cuadrados en la época de lluvia. Esto da la cantidad de agua suficiente como para inundar más que estos lugares, porque se tienen los tributarios de los ríos principales, que son el Mamoré y el Itenes, por otro lado, que no lleva las aguas blancas, sino las claras, pero también tenemos la serranía de San Simón y la zona es productiva también al este. Pero debemos ver la cantidad de agua blanca que es la que lleva nutrientes en suspensión, los micro y macro elementos que necesitan las plantas para su crecimiento. Esto, lo homogéneo, la cultura que se dio cuenta y aprovechó el conocimiento para llevar adelante técnicas muy sofisticadas en el cultivo de gran producción, en el cultivo intensivo prácticamente de alimento agrícola. Se construyeron grandes campos de cultivo como camellones, como plataformas por un lado, y también lagunas artificiales en las que había como reservorio, pero aprovechaban también esto para la cría de peces y la producción de tarope, que es prácticamente el vector de la fertilización de sus campos. Esto es la lanza principal de la producción agrícola acá. Y se tiene que tomar en cuenta en los campos de cultivo, tal vez una cantidad de 5.000 metros cúbicos de movimiento de tierra por cada hectárea. Y si no fuese tan productivo el sistema, sería contraproducente porque sería demasiada inversión en cuanto al trabajo en sí, en el movimiento de tierra. Pero es muy complejo, es muy amplio. Tomar en cuenta, es decir, el asunto productivo de los campos de cultivo, de las lagunas, la conducción de aguas, el drenaje de las aguas, todo esto estaba bien diseñado. Es admirable lo que se puede ver actualmente desde el aire o desde el terreno. Las obras de gran envergadura en cuanto a terraplenes, canales, campos de cultivo, lagunas artificiales y en fin, una serie de sistemas, incluso en algunas infraestructuras de captura de peces, que se puede ver mucho más fácilmente en la zona de Baures, gracias a Clark Erickson que nos había indicado que esto era lo que se tenía entre manos.